tuvimos un pequeño percance técnico que raro en estos tiempos que raro se conecta, se desconecta, hay luz, no hay luz bueno, todo el mundo está los sábados porque es un momento que usted está en casa disfrutando pasando un lindo momento en familia o por lo menos descansando para poder conectarse con nosotros que estamos de este lado y poder mandarle todas las nuevas buenas, nuevas noticias que queramos porque eso es lo que queremos que ustedes sepan que está pasando en el mundo del tango en el mundo de la música que ha de alguna manera hipnotizado a millones de personas ni siquiera conocer qué es lo que se estaba diciendo yo que vivo aquí en Los Ángeles por los que no me conocen, mi nombre es Estela Milano me he dado cuenta que tenía la posibilidad de trabajar para ecuatorianos cubanos, españoles americanos bueno alemanes japoneses seis meses en Japón haciendo shows allí es increíble como esta música atrae el que lo escucha es como una inyección o una vacuna al revés que hace que uno ame cada día más Rodolfo Spadaro escribió algo muy interesante al respecto dice yo sé yo sé como nació el tango dicen que un día claro y muy sereno las musas se juntaron bajo el azul rocielo y entre ellas comentaron el mundo está folero hay que darles una mano y poner en sus anhelos un poquito de alegría pasión y melancolía hacer brillar en sus ojos hoy somnolientos y rojos el sol de la poesía será una canción un canto de enamorados tendrá temas muy mareados y a veces será ternura otra desde el corazón reflejará la amargura del malevo y la traición de la mina que lo amura parece que es una gran idea se dijeron y al merengue le metieron la filosofía arrea del porteño milonguero desazonaron con lágrimas también sonrisas y besos y en sus doradas alas abanicaron el fuego mientras sus varitas mágicas mezclaban los condimentos con sus manos delicadas empujaron el caladrón no sé si cayó en pavón o en corriente si esmeralda solo sé que en un minuto el brebaje derramado se extendió por todo el mundo y se volvió en un encanto en un abrazo profundo de coraje y amor puro así fue que nació el tango se lo juro esta hermosa poesía lo escribió Rodolfo Espadaro un gran amigo mío que tuve la suerte de conocer y que tuve la suerte de trabajar en varios espectáculos en el for anfitriero de los ángeles un gran espectáculo varios en realidad que tuvimos la suerte de trabajar juntos ya no está entre nosotros pero su obra magnífica musical sí está con nosotros estábamos hace un rato conversando con Cecilia Casado qué hermosa voz qué hermosa presencia escénica qué hermosa mujer para el tango porque no escuchamos algo de su material porque creo que el día 8 de abril va a tener su stream y queremos que todos todos estemos presentes en ese día la escuchamos a Cecilia Casado en este tangazo cuando quiera maestra con este tango pulón y compadrito se atuamos a la mansión de mi suburbio con este tango nací el tango y como un grito salió del perdido barrio buscando el cielo de repente el amor que tocó atención que abrió camino sin más leje de esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llorando de la inocencia de su juguetón por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensar luna hay casi las grelas luna en los arcos canten en las caderas y un ansia será en la manera de querer alevo carter tango querido siento que suenan las baldosas de un bailongo llego llego el resondo de mi pasado hoy que no tengo más animado siento que llego entre pie para besarme cuando tu canto nace el son de un bando de hoy caranca ni ni pa que Por vos, Suzeta Que al arreo y viciadura Se hicieron pases al nacer con tu destino Misa de falda, keroset, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Que ardió en mi corazón Misa de falda, keroset, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Que ardió en mi corazón Causando entre el ámpagos Perdida en la tormenta De mi noche interminable Qué linda escucharla, Cecilia Casado En ese El Choclo Qué temazo ¿Estás allí? Qué lío Con esto de las conexiones Que nos dan a veces Bueno, creo que se había cortado la luz en Chile Y bueno, eso pasa Y nos desconectamos un ratito Y bueno, ya estamos de nuevo Aquí estábamos escuchándote, hermosa Con El Choclo Qué presentación Qué producción Esas son las cosas maravillosas Que tiene, quiero decir Con mucho orgullo Las producciones argentinas Cuando le ponen ese toque especial Que es crear toda la escenografía La escena La parte bailarina, etcétera Para que logremos Que el público entienda ese tema Vos tenés un background de bailarina Has bailado ¿Cómo te llevas con esa parte del tango? Sí, yo bailé muchos años Desde chiquita folclore No precisamente tango Pero después para esta obra Que fue Una noche de tango Con la compañía Tango por dos De Miguel Ángel Soto Tuve la oportunidad de estudiar tango Con uno de los maestros que tuvimos Que ya partió Que fue el hermano de Miguel Osvaldo Soto Y bueno Y Lorena Hermosida Su pareja Así que bueno Es como que tuve la oportunidad De prepararme También iba a las milongas en Italia Cuando estábamos de gira Es decir Trataba como de aprender Lo que más pudiera Porque además Vos sabés muy bien Que sos artista Que sos cantante Que bailar y cantar al mismo tiempo También lleva un entrenamiento Vocal Y sobre todo De respiración Así que bueno Fui como ensamblando eso Y con muchas ganas Porque además Era un cuadro muy lindo Y eso tiene mucha motivación Y además Es un musical Esa obra Así que bueno A mí que me encantan los musicales La verdad que fue un placer Realizarlo Sí Aparte Aparte Ni hablemos Del Valdito Soto Valdó Y Este Miguel Ángel Son los Los baluartes Grandes De la enseñanza Del tango Tuve la oportunidad De conocerlo en Miami Este Y a Y a Y a Lorenita También Este Cuando Era como Era como El sembradío Es decir Recién Se comenzaba Eran como Que ellos salían A ver Qué pasaba Y fue así como De golpe Todo el mundo Empezó Como recién decía Este poema Que les conté De yo sé Cómo nació El tango De Rodolfo Espadaro Es que de golpe Fue grandioso Porque el mundo Entero comenzó A bailar Hoy día Tenemos En Miami Por ejemplo Este La milonga La ideal Un montón De milongas Que siguen Trabajando Y están a full Ni hablar de Buenos Aires Ni hablar de Como decías Italia Y demás Son Contame Aparte De tu profesión De cantante Te has puesto A componer ¿Qué has pensado En esa parte? Porque yo sé Que nosotras Las que estamos Arriba del escenario Siempre tenemos Distintas Locuras Que proponer Al público No soy Compositora Mi hija Es una gran Compositora Y yo la admiro Mucho No soy Compositora Sí Hace tres años Comencé A estudiar En el Conservatorio Nacional de Música El profesorado Tan ansiado Porque siempre Estudié Particular Clases de canto Solamente Bueno En su momento De chica Estudié piano Guitarra Pero ahora Que los chicos Ya están grandes Y que puedo Darme el lujo De tomarme un tiempito Para mí Estoy estudiando Armonía Composición Contrapunto Pero la verdad No va por ahí Lo mío Lo mío Es la interpretación De obras Ya compuestas Por grandes poetas Y grandes instrumentistas Y compositores Así que No me hallo Cómoda En ese lugar No sé vos Si componés Pero yo admiro La gente que compone Realmente Y ahora Bueno Hay un semillero De grandes compositores Y poetas Del tango Realmente En todo el mundo Me encanta Lo que decís Porque Son muy pocas Las intérpretes Interpretar No es nada fácil Es decir El gran Mauricio Chevalier Que todos nosotros Admiramos En mi época ¿No es cierto? Donde decías Qué bien que decía Las cosas Y de ahí Nosotros tuvimos Unas grandes intérpretes Una de ellas Nuestra gran Susana Rinaldi Y es tan importante Eso porque Es como decir Lo que ha querido Escribir O componer Que a veces El autor No se anima A subirse A un escenario Y decírselo Al público Solamente lo escribió Solamente lo compuso Pero no No siente Que pueda llegar Y nosotros Que amamos La interpretación Poder Te pido Yo sé que esto Es terriblemente doloroso A veces Pero yo sé que Te voy a tocar La vena Interpretativa Un pedacito De algo ¿Me podrías interpretar? Sí Gracias Mira Estela Sé que sos Una gran mujer Del tango Y que das la oportunidad A otras mujeres De expresarnos Te voy a interpretar Una partecita Muy chiquita Del tango Corazón al sur Que ha creado Esta gran compositora Cantante Actriz Bueno Entre muchas otras actividades Que fue Eladia Blasquez Una gran mujer Del tango Bueno Y precisamente Yo con Susana Rinaldi Que vos la mencionabas Estuve tomando Unos seminarios Y ella además De cantante Es una gran actriz Formada En el Conservatorio Nacional De Arte Dramático Con lo cual Es muy importante El tema De la actuación Para interpretar Bueno Corazón al sur Entonces Una partecita Nací en un barrio Nací en un barrio Donde el lujo Fue un elbur Por eso tengo El corazón Mirando El sur Mi viejo Fue una abeja En la colmena Las manos limpias El alma buena Y en esa infancia La templanza Me forjó Después la vida Mil caminos Me tendió Y supe Del magnate Y del taur Por eso Tengo el corazón Mirando Al sur Mi barrio Fue una planta De jazmín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la gramilla De cara Al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día En que me fui Con la ilusión Y con la cruz Yo sé Tengo el corazón Volviendo al sur Que hermoso Se dan cuenta Ollentes Lo importante De la interpretación Una cosa Es cantar La nota Decir Y otra cosa Es sentirla Y transmitirla Hay mucho De trabajo En eso Y más que nada No es fácil Se lo interpreta Y esto es una prueba Aquí Siente En vivo A carne viva Como quien dice Demostrar A esta Gran intérprete La manera De decir Y de entonar Tan valioso Tan bella Los poemas De nuestra señora Eladia Blasquez Porque todos Alguna vez Nos fuimos Del pueblo Nos fuimos Del barrio Nos fuimos Busca de otros De otros lugares Ahora ¿Cuál es tu plan? Suponemos Cecilia Que termina La pandemia Mañana A ver ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu Tu meta? ¿A dónde querés Continuar? ¿Tus sueños? ¿Cómo ¿Cómo viene eso? Bueno Tenemos Una gira pendiente Con Tango Desire A China Que bueno Teníamos que ir En noviembre Para el Campeonato De los Juegos Olímpicos En Beijing Hemos enviado De todos modos Un streaming Y tenemos que volver También tengo que ir a Miami Con Sur Tango Show Ojalá me pueda acercar A Los Ángeles Para conocerte Personalmente Y ahora Próximo Tengo este streaming Con el Chiqui Pereira Que también Bueno Es Para mí Un honor Cantar junto A esta figura Y también Bueno Apenas también Se puedan Reabrir las casas De tango Seguiremos cantando Con Chiqui En Cátulo Tango Ahí en Abasto Bueno Y un montón Este De trabajo Que quedó pendiente Que quedó Este Como congelado Que seguramente Se volverá Yo estaba justo Haciendo eventos En cruceros También Pero bueno Ahora Próximo Y digamos Y concreto Tenemos este streaming Que queremos Que la gente Nos acompañe Desde todo el mundo Porque es una plataforma Que se ve En muchísimos países Bueno Como ya te conté Con la producción Excelente De Bea Diletto Bea Producciones Con este gran Cantante argentino Nuestro Que además Tiene toda una historia De tangos Para contarnos Y para hacernos Escuchar Y estos Grandes músicos Y bailarines Que también Nos acompañan En el espectáculo Así que bueno Lo más próximo Lo más concreto Y lo más lindo Que me está pasando Estela Es poder presentarles Este espectáculo El viernes próximo 9 de abril 21 a 30 horas De todos modos El espectáculo Queda en la plataforma 24 horas Para que lo puedan ver En el horario Más conveniente De acuerdo Al uso horario De cada país Qué maravilla Qué maravilla Qué linda Qué lindo poder traer Todo esto A todo el público Latinoamericano Porque este programa Sale en toda Latinoamérica Así que nada No logro escucharte Estela Tomen Me están escuchando Por allí No No me escuchas Tomen Tomen nota De todos los detalles De la posibilidad De entrar Y comprar Ya mismo Su tiquete Me estás escuchando Ahora Ahora Se me cortó El audio Y no logro Escucharte Bueno Porque así Podemos poner Los números Donde llamar O donde conectarse Con el Vamos Vamos a un video Porque no nos está Escuchando en este momento Cecilia Vamos a un video De Cecilia Seguimos escuchando Y viendo O vamos a un video Mío O donde sea Vamos a un video Si escuchamos música Mientras tanto Organizamos este tema De sonido Si les parece Amigo No No logro escuchar El audio Estela A ver Si nos ponen Un poquito De música Y vamos Al video Si No sé Si ellos Me están Escuchando A mí Porque veo Que no Me están Escuchando Tampoco Vos que tenés labia Contame una historia Métale con todo No te hagas rogar Fréname este absurdo Girar en la noria Moliendo una cosa Que llaman Verdad Contame una historia Distinta de todas Un lindo balurdo Que invito a soñar Quítame esta bomba De verme Por dentro Y este olor A muerte De mi soledad Contame una historia Mentime al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrime una puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Vólcame en la curva Que me hagas sentir Que aunque el mundo Siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Batime que existen Amigos derechos Mujeres enteras Que saben querer Y tipos con pena Que se abren el pecho Si ven que la vida Que puso en el riel Contame la cruz De un lecho de rosas Estoy tan cansada De andar por andar Contame una historia Con gusto otra cosa Y en la piel del alma Poneme un disfraz Contame una historia Mentime al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrime una puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Vólcame en la curva Que me hagas sentir Que aunque el mundo Siga girando a los tumbos A un pañe la pena Jugárrese y vivir Que tangazo Que tangazo Que tangazo Jadino Máquatavera Mi gran amigo Este Mi gran amigo Rubén Juárez Lo cantaba Que me encanta Este Contame una historia Que lindo Que te comprometas Con estos nuevos tangos También Y ames Lo que dice Porque veo Que te enamoraste De las letras De los temas ¿No me estás escuchando? Creo que no me estás escuchando No logro escuchar Estela No sé qué pasa Con el audio Yo te sugiero Que apagues el teléfono Y lo vuelvas a encender Y entres nuevamente ¿Qué te parece? Total tenemos tiempo aún ¿Te parece? Pagar el teléfono Y volver a entrar Porque a veces pasa A mí me ha pasado No me estás escuchando A ver si los amigos Me le pueden decir eso A ver Yo te voy a mandar Un mensaje Por WhatsApp Este A ver si Si por lo menos Bueno Como les contaba El tema Este El tema es Complicado Cuando estamos hablando De un país De un país A otro A ver Yo ya te mando El mensaje Y amigos Si quieren Pueden poner otro video Pongan otro video Así Mientras tanto Vamos a poner la música ¿Ok? ¿Qué les parece? Pongan un tema De Ahora sí Vamos Ahora sí Bueno Hay un problema técnico En este momento Porque si no nos estás escuchando Decirle Así que les propongo A los amigos Que pongan un tema De Natalia y Fernández Música Música El cantante ¿Tienen algo de Natalia y Fernández? Que vamos a presentar Bueno Mi hija Le ponemos algo De su De su última Música 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 Desde una estrella Al titilar Me harán señales Y acudir Por una luz Eternidad Cuando me llame Voy a ir A preguntarle Por ese niño Que con su muerte Soy sangre y piel Y adiós Y adiós A tu amor Y daba con ti Sin piedad Te robo la mitad Al llevarte el olido Tal vez un día Yo también Ven mirando Que mirando atrás Como vos Diga adiós No va a amar No va a amar Quedo en su sangre Lo adivino Y presiento en mi voz Su propio eco Esta voz Que una vez Me sonó a hueco Cuando le dije Adiós Adiós Diga adiós Diga adiós Diga adiós Diga adiós Diga adiós Soy la raíz Del país Que amasó Con su arcilla Soy Sangre y piel Del tanú aquel Que me dio Su semilla Adiós No niño Dejarse tu soledad Mi destino Tu ardor Sin miedo Tu credo De amor Y ese afán Ay, no amar Por sembrar De esperanza El camino Soy Tu panal Y esa boda Y esa boda de sal Y hoy De llorado Lino Tal vez El día Que se corte Mi violín Te daré Te daré Y sabré Que no hay fin Mi Te daré Y esa boda de sal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, qué lindo. Bueno, qué lindo, amigos. Escuchamos a Natalie Fernández en su rendición de Adiós Nonino con los músicos de Berklee College of Music. Y está también True Revolution, donde ella hizo su CD que se llama Afro Tango Jazz. Bueno, mi hija. Simple. A veces los padres hacemos eso, somos una de las hijas. Pero bueno, sí. Posten es una hija, así también joven. ¿Cómo ha sentido la música? ¿Cómo ha llevado? Es decir, la viste, ella ha mamado, como dice, ella ha mamado el tango conmigo, pero también la incorporación de los ritmos africanos en Miami. Toda la oportunidad de conocer mucha gente, cubana, puertorriqueña, etcétera. Así creció. Y después, cuando fue a Berklee, con el jazz, enamoró del jazz, etcétera. Entonces, armó este CD que se llama Afro Tango Jazz. Así que contame un poco de tu hija, de todo lo que estaba en este momento. Me decías que estaba grabando la música, se lleva en la sangre y se la pasamos a nuestros babies. Bueno, antes que nada, yo no había escuchado que era tu hija porque se me cortó el sonido, pero quería felicitarte por compartir a esta gran cantante, a esta gran artista, sin saber que era tu hija, porque me quedé pasmada. Realmente es impresionante como cantante, como artista en el escenario y los músicos, bueno, una banda increíble. Increíble la voz, la colocación y lo que transmite. Justo a los 100 años que debería haber cumplido este gran Astor Piazola. Mi hija, bueno, más o menos lo que acabas de comentar de la tuya. A los dos años, yo también hacía otros estilos musicales. Y en los dos años cantaba, o sea, ella subía y mientras yo cantaba, tocaba la pandereta. Y toda la vida, bueno, se crió escuchando música. Y la verdad es que ha hecho ya un camino desde muy jovencita, maravilloso, impensado. En realidad yo lo sabía, no es que para mí era impensado. Siempre la vi como una gran artista y con una personalidad en donde sabía que en cualquier momento iba a explotar artísticamente. Ella estudió danzas de chiquita también, estudió actuación. Bueno, estudiábamos juntas actuación acá en Argentina. Y bueno, ella es una influencer de las redes sociales, de Instagram. Tiene muchísimos seguidores y la vio un productor de Miami. La convocó. Eso fue en un momento en diciembre y en enero ya viajó. Y bueno, justo detrás vino toda la pandemia, pero ella siguió grabando, ella está componiendo sus propios temas. Detrás de eso la contrató otro productor que la había visto grabar. Así que bueno, la verdad es que está haciendo un recorrido maravilloso. Además, bueno, Estados Unidos, vos viste lo que es. Son otras las oportunidades, otro el cuidado de los artistas, la valoración. Acá todavía falta aprender mucho sobre eso. Acá nos cuesta un poco bastante más. Bueno, sí, no, mira, yo me he dado cuenta de dos cosas, te puedo decir mi punto de vista, porque estuve hace dos años, fue 18 años de no ir a Argentina. Estuve estos últimos dos años antes que me agarraba los ocho meses de pandemia, me agarró en Buenos Aires. Así que fue todo. Primero, ahí justamente en Abasto, en la esquina de Cátulo, estábamos armando en un teatro un espectáculo que se llama Zaineteando, con Carlos La Rosa, que ya el COVID se lo llevó, etc. Pero vi algo que significa que nosotros en Argentina, creo que pasa en muchos países latinoamericanos, tenemos esa ilusión, esa fuerza que nos lleva a querer estar, querer dar, querer mostrar, querer crear, querer dejar un legado. Estados Unidos es diferente. De pronto, pues, justamente lo que hago es decir, se nutre de nosotros. A mí me ocurrió que llegué, bueno, a este país y tuve la oportunidad de estar en el grande escenario justamente por eso, porque me habían dado la oportunidad de aprender cosas en Argentina. Es más, volví ahora a Buenos Aires a nutrirme nuevamente con eso, porque uno con el tiempo aquí se va olvidando. Y te digo, mucha gente, comparado a tu hija, no la conozco, pero sí sé que ya tiene un gran talento y una gran voz y una gran presencia, porque lo veo en voz. Entonces, verla de pronto, cuando ve un productor de este país, que realmente sí son serios y que ven el potencial artístico de una persona, es maravilloso. Pero sí te puedo decir que lo que nosotros forjamos en Argentina no es comparable con Estados Unidos. Y te lo digo desde acá, que hace 30 años que estoy, es decir, hay algo que tenemos que estar súper orgullosos, que es esta creación y creatividad constante que existe en los teatros, en los club nocturnos, en los escenarios de Buenos Aires. Esa magia que era 400 obras de teatro en la calle Corrientes, pasar por ella y sentir esa magia, algo diferente. Por eso te digo que sí, en Estados Unidos, eso no lo tienes, así de simple, eso no hay. Estás hablando de Broadway, donde están todos los teatros y el resto de Estados Unidos no lo tiene. Aquí incluso en Los Ángeles, hablábamos ayer con mi amigo Richard Escofana, que es un gran músico, ha hecho mi último CD, toda la música es de él. Y me decía lo mismo, ¿viste? Tiene que de pronto ir a Chicago, hay más música que en Los Ángeles, cosas así, ¿no? Pero bueno, nosotros, mamás, y le dimos todo lo máximo que se le pueda a un niño, musicalmente hablando también, y eso lo va con creces a recolectar en el resto del mundo. Eso te lo digo ya, es decir, siempre cuando fui a Argentina me preguntaban, ay, ¿por qué Estados Unidos qué sé yo? Y yo les explicaba, estamos nosotros en el paraíso en Argentina, me decían, estás loca vos, no sé lo que estás hablando. Y yo les explicaba que sí, por las libertades, por las posibilidades de crear y que alguien te escuche, es decir, te puedes poner una mesita y tener 20 personas en tu propia casa que te van a aplaudir lo que estás queriendo hacer. Bueno, eso no ocurre aquí, no ocurre en Estados Unidos, así que bueno. Te estoy escuchando muy atentamente y justo el primer tema que pasaron en tu programa mío, que fue Siempre se vuelve a Buenos Aires, de esta querida autora que estábamos mencionando antes, Eladia Blasquez, una de las frases que ella dice es, ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental. Y eso engloba todo lo que vos acabas de describir. Realmente somos tristes, somos sentimentales y por eso tenemos esa alma artística que nos lleva a crear a veces desde el dolor, desde la angustia, desde todas las emociones que transitamos los argentinos. Y eso enriquece al arte y eso también llega a cada corazón de cada persona del mundo que lo escucha. Es sencillamente eso. Yo cuando llegué a este país, con veintitantos años, de golpe tuve un contrato sin hablar en inglés con una persona, un productor de Vegas, que hace seis meses de contrato. En la palabra, porque no es el momento de hablar de mí, lo que me enseñaron en Misiones, la dirección de cultura de la provincia de Misiones, como cantante, como actriz, como bailarina, como showroom, me sirvió para el resto del mundo. De eso estoy súper orgullosa y te puedo decir que el caudal que ha recibido tu hija en el mundo entero le va a servir. Porque, bueno, sea lo que sea, es así. Y a vos te pasó con escenarios fuera del país y encontrarte que la gente te admiró y aplaudió tu arte, no solo por tu voz, sino por tu presencia, por cómo expresabas lo que decías, esa sensibilidad, estar a flor de piel, cosas que nos da Buenos Aires, que nos da Argentina. Así que, nada, te digo esto porque me ha pasado que hace menos, casi volví en Navidad, así estuve casi dos años allí con pandemia, viviéndola y lo disfruté cada minuto. Así que no te puedo más que decir que estoy más que orgullosa de mi país, doblemente. Estoy de acuerdo, la parte económica, la parte política, pero aquí también se cuecen abas en este país. Les digo a todos los países latinoamericanos que nos están escuchando, oísos, Estados Unidos, ¡guau! Aquí también se cuecen abas. Y aquí también hay cosas que no te permiten hacer o que no puedes hacer cuando, en este momento, ayer lo hablábamos justamente, si quieres en Argentina salir a vender empanadas y subsistir, lo puedes hacer. Bueno, en este país no lo puedes hacer. Cosas que es bueno saber y escuchar, porque a veces uno está mirando al norte diciendo, ¡guau! Nuestro país no es lo que queremos, pero este país es mejor. No, no es así. Y lo digo yo desde hace siglos que estoy aquí. No, no es así. Todo lo que has vivido, todo lo que has podido disfrutar en un escenario, Cecilia, es gracias a que sos argentina, gracias a que has mamado cada letra, cada música, cada cosa que has sentido en toda tu niñez, como decías, en el colegio, etc., para poder mostrarse al mundo. Y eso no lo puedes comparar con nada. Yo mandé a mi hija, Berkley College of Music, ¡guau! Boston. Todo lo que había aprendido, lo habré aprendido en casa, lo habré aprendido en Argentina, lo habré aprendido, el resto fue caro, carísimo. Poco, porque tu hija tiene una técnica impresionante, por lo que acabo de escuchar, pero todo el sentimiento que un artista tiene que transmitir, seguramente lo mamó de vos y lo aprendió en tu casa y con tus raíces argentinas, no me cabe duda que es así. Exacto, exacto. Por eso, hablando contigo, hablo al resto de todos los cantantes o los músicos o los soñadores que están allí, que no renuncien a sus raíces, porque justamente en sus raíces, como lo dijo Kuti Carabajal, en Pueblo Azul, siempre volvés a eso, porque en sus raíces es donde está la representación en el mundo entero, donde sea, donde sea que puedas pararte en un escenario, nosotros que elegimos estar a ese lado. Así que te digo que me honra mucho poder haberte conocido, me hace muy feliz saber que tu hija está siguiendo tus raíces, porque como hablamos hoy de la geometría sagrada, es decir, todos estamos entrelazados y de alguna manera coincidimos en un montón de cosas que nos hacen más felices aún, y más que nada haber conocido tu arte, y saber que les pido ya a la gente, ¿puedo pedirles, no sé si está bien con la producción de tu programa, pero que a la gente que nombre este programa o algo por el estilo, le den dos tickets, es decir, que uno que compre uno y le regalen otro, una cosa así, porque realmente sería maravilloso que puedan la gente ya comprar el ticket y tener otro para regalárselo a alguien, a la abuela, a la tía, a la gente que ama el tango. Sí, yo, o sea, tenemos nuestra productora que es Bea Diletto, con su productora, va a la redundancia, Bea Producciones, lo tendría que consultar con ella, pero seguramente no va a tener inconveniente, nosotros lo que queremos es que este espectáculo que hemos realizado con tanto amor después de un año muy difícil, en donde no hemos podido cantar, realmente pusimos todo porque uno valora cuando pierde las cosas, el hecho de no haber podido dar durante todo este año lo que tanto nos gusta hacer, lo que tanto sentimos hacer, lo hemos volcado en este espectáculo, así que lo que queremos es que se difunda, es que se vea en todo el mundo, lo voy a comentar ahora con Bea, seguramente para tu próximo programa tendremos ya listas esas entradas, y desde ya, Estela, primero, un gusto es poco haberte conocido, qué pena todo este tiempo que estuviste en Buenos Aires, no hayas venido acá, tú lo para poder conocerte personalmente, y realmente te agradezco tanto esta difusión, tanto con el amor que lo haces, con la empatía, no sé, tenés unas cualidades que se transmiten, más allá de la pantalla, y la verdad es que estoy inmensamente agradecida, como también el resto del elenco, Chiqui justo hoy no ha podido presentarse, ni realizar la nota, pero también seguramente te va a agradecer de corazón todo esto, sos muy generosa. Sí, fue lindo conocerla, Chiqui, cuando, bueno, en épocas A, que, 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 que era un cantante, una presencia, te digo, estuvimos hablando con, con su representante, etcétera, cuando fui, fue para allá, este, no, el, el honor fue mío, y, por, de alguna manera, siempre, ¿no?, este programa está a disposición de poder promocionar lo que viene, lo que se viene, y es tan difícil encontrar ahora lo que se viene, porque nadie sabe lo que se viene, y cada vez que hay una presentación como la que ustedes, que se la vean así, este, sin redes a, a la, a la pileta, a ver, eh, y presentar un espectáculo, y esperando que el público reaccione, se merece el doble de, de apoyo de parte de los que queremos difundirlo. Vuelvo a insistir, ¿qué día es?, ¿cómo pueden hacer para, para conectarse ya? Por favor, decilo. Las entradas están a la venta por una plataforma que se llama Ticketoy, Live, eh, eso se maneja en todo el mundo, es muy sencillo, eh, te va guiando para poder realizar la compra, eh, el espectáculo se llama Una Vida de Historia, una historia del tango, el personaje principal, el artista principal, es Ricardo Chiqui Pereira, yo estoy como artista invitada, hay un trío, otro pianista, hay una pareja de baile maravillosos también, y se emite este viernes próximo 9 de abril, 21 y 30 horas para Argentina, luego, bueno, cada, cada uso horario de cada país, y queda, queda colgado en la plataforma durante 24 horas, para que cada familia, cada persona que tenga la entrada, pueda verlo en el horario más conveniente, tranquilito en su casa, desde el sillón, y disfrutando con un vinito, con lo que les guste tomar, este tango tan lindo, tan nuestro, que necesitamos dar, y que gracias a Dios tenemos la oportunidad, de haber realizado este espectáculo. Contame otra, ¿cuánto va en el ticket? El ticket, creo, mirá, no he consultado, creo que, no sé para afuera, porque la venta es en dólares, en Argentina, creo que está algo así como 600 pesos, es muy poco, porque imagínate que, lo puede ver toda la familia, si uno va a un teatro, eso, o mucho más, lo paga por persona, mucho más, te diría. Le digo eso a la gente, porque la gente sabe, todo el mundo de Latinoamérica, especialmente Estados Unidos, que 5 dólares no es nada, y que realmente poder acceder, y ver la posibilidad, y darle la posibilidad a los artistas, de que vuelvan a hacerlo, y que vuelvan a seguir recreando estos espectáculos, porque eso es lo que nos entusiasma, el hecho de poder subsistir haciendo nuestro arte. Entonces, ya vuelvo a repetirle, la gente no es nada la entrada, y a la vez es un regalo, a cada, especialmente tu belleza, tu voz, tu presencia, bueno, Ricky, Chique Pereira, también el varón del tango, su voz maronil en escena, los músicos, los bailarines, ¿qué más podemos, más que decir a la gente, que entremos en esa pequeña variante, que significa, comprar un ticket, ayudar a los artistas, y a la vez disfrutar algo diferente? Y cuidándonos, en casa, sin ningún riesgo, sin ningún peligro, la verdad que eso también, hoy en día, con toda esta situación del rebrote, es importante, hay gente que, bueno, que realmente, no puede llegar a ver un espectáculo presencial, porque es mucho el riesgo, gente mayor, o con alguna enfermedad previa, preexistente, y este espectáculo, bueno, precisamente lo podemos ver tranquilos, en casa, con la familia, y ya te digo, no está en ninguna otra plataforma, con lo cual, es novedoso, es un espectáculo que realmente, a mí me asombró, cuando vi la producción, cuando lo escuché al chiqui, realizar también toda su performance, porque la verdad, es que es para aprovecharlo, no es porque yo trabaje con él, hace 11 años, y lo quiera mucho, porque realmente soy muy objetiva, en lo que voy a decir, es un artista de lujo, tiene toda una historia de tango, como reciente mencionaba, el título, el espectáculo, que en este show, la cuenta, pero además, es muy gracioso, es muy didáctico, tiene un don, tiene un don, para el show, que realmente es admirable, así que, por eso les pido, que no se lo pierdan, no se van a arrepentir. Sí, Ricardo Chiqui Pereira, no solo, bueno, tiene un gran historial, como artista, y como intérprete, ha estado en increíbles escenarios, por eso, lo que vos mismo decís, tiene un montón, para decir en un escenario. Amigos, ya saben, a ver si tienen por ahí, el flyer, para volverlo a poner allí, que lo vea la gente, y que ya, este, empiece Ticketoy, a hacer sus reservas, porque, lo bueno, de la transmisión, de stream, es que, nunca se llena la sala, así que, podemos seguir comprando, hasta el último día, al último momento, pero hay que hacerlo ya, ahí está, se llama, una vida, de tangos, y las dos, una belleza, y, el señor, este, Chiqui Pereira, la experiencia, unidos en este espectáculo, estoy seguro, que a todos, nos va a dejar, re felices, yo voy a estar, en primera fila, mirando, así que, no, no se lo pierda. Invitada de lujo, la verdad, que Estela, bueno, yo te agradezco, enormemente, este lugar, este, este espacio, que nos das, para difundir el espectáculo, para promocionarlo, te repito, sos muy generosa, sé que también lo haces, porque sos una gran artista, y sabés, a veces, lo que significa, generar, estos, estos espectáculos, en esta situación, de pandemia, así que sí, como vos dijiste, para nosotros, es muy importante, que nos acompañen el viernes, es muy importante, porque además, lo hemos hecho, con tanto cariño, con tanto amor, con tanta dedicación, sobre todo, quiero aprovechar, para mandarle, como yo lo había dicho antes, pero ella tampoco, se había podido conectar, un gran abrazo, un agradecimiento, también a nuestra querida, productora, Bea Diletto, porque ella, es la generadora, de todo esto, ella, es un amante, del arte, del arte escénico, del arte interpretativo, en todas sus facetas, y bueno, y ahora está, con estos espectáculos, como muy convencida, de que hay que generarlos, hay que, hay que, hay que, buscar, estas herramientas, para poder transmitir, de alguna manera, todo esto, puede quedar, en el aire, tenemos, tenemos que seguir, tenemos que seguir dando, tenemos que seguir estudiando, y tenemos que seguir, mostrando lo que hacemos, no queda otra cosa, hay que hacerlo, nada más, los artistas, estamos, ahí me estaban pidiendo, que cante algo, pero, más que cante algo, les voy a, les voy a poner un video, que quedó, si les parece, cuando me presenté, en Café la Humedad, que te parece, ahí, con las plumas, y toda la historia, qué lindo, qué lindo Luciano, este, que estás presente, este, y alguien me pidió recién, que justamente, así que pongamos ese video, para después, seguir despidiéndonos, en Café la Humedad, este, rondando tu esquina, cuando quieran, esta noche, tengo ganas, de buscarlo, de borrar lo que ha pasado, perdonarlo, ya no me importa, querida, las cosas que hablar, total la gente, siempre habla, que yo, me pienso en pasar, a toda hora, que te refleja esta pasión, de borrador, y el cielo, precisa ver, si si quieres, a pesar, y desde este momento, que me has dado la vida, que algo triste, la noche y el día, andando siempre, a tu esquina, mirando siempre, tu casa, y esta pasión, que la lastima, y este dolor, que no pasa, hasta cuando, y eso viene, el tormento, de tu amor, y el día, y el día, con cañera, hoy esta noche, de ver, vela, se guarde yo, con mi fe, y ahora sea, preciosa, sin siquiera, se acanchar, mis deseos, te volver, qué me has dado, vida, vida, que algo, todo tu esperas, Noche y día, cantando siempre en mi esquina, mirando siempre en tu casa. Y estamos allá que en la esquina, y es del dolor que no pasa, hasta cuando hay desfriendo el dolor de tu vida. ¡Gracias! Que lindo, ahora ya nos vamos a encontrar en algún escenario, Cecilia Casado, haciendo mujeres en el tango, y bárbaro. Tenemos un montón de proyectos to go, porque seguro que nos vamos a encontrar nuevamente. Bueno, además decirte mil gracias, todo lo que quieras decir en este momento es tuyo, este medio para invitarnos, para contarnos tus redes sociales, para lo que quieras. Bueno, tengo mi canal de YouTube, Cecilia Casado Tango, bueno, en Instagram, Ceci Casado Tango, en Facebook, Cecilia Casado. Y bueno, nuevamente, Estela, un millón de gracias, feliz de haberte conocido. Realmente, todos aplausos los que tengo para darte, no solo como artista, sino como conductora, como productora. Y bueno, los invitamos nuevamente a ver este viernes 9 de abril, 21 y 30 horas, una vida de tango con el señor Ricardo Chiqui Pereira. Yo estoy como artista invitada, con un gran elenco de bailarines, músicos en vivo, producción de Beatileto. Y bueno, unámonos, festejemos la música, festejemos el tango de esta manera. Y bueno, yo realmente te dejo un beso muy grande para vos, para toda tu audiencia. Y realmente ha sido un placer, un placer y ojalá, y espero que así será, nos encontremos en algún escenario. Muy pronto. Gracias. Dice, como dice Rodolfo Espadaro, porque le canto al tango, te canto a vos, mujer, y crece en el profundo del pecho el comprender que no hay canto en el mundo que trascienda las razas del tiempo y la distancia, como el tango porteño que llevas en el alma. Linda, 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 no naciste con el tango ni en el barrio de Ravalero, no podés hablar de a Dios porque el tango nació en vos y se vino desde adentro como un verdadero amor. Apoyada en tu bella cabecita, no en el pecho del varón, sino en su frente, porque cuando bailan siempre, la más lunga, la más grandota, esas voces, su estilo querendón, no dice que en tu presente haya, hay un pasado vigente de quejas de bandoneón. Aceptame este modesto homenaje de mi musa, churrasca, paica, papusa. Cuando te miro pienso que si te viera al pasar un guapo de la balvanera diría, qué bella tanguera, qué lindo es verte cantar. Rodolfo Espadaro. Qué bonito, qué hermosos versos, una maravilla. Sí, Rodolfo Espadaro, un gran poeta aquí de Los Ángeles que tuve la oportunidad de conocer, ya no está con nosotros, pero dejó su gran maravillosa obra Amor, Barrio y Otras Cosas, donde digo este poema. Gracias Cecilia, gracias a Bea que nos conectó esta mañana con todas sus promociones y demás, porque yo también tengo grupos en Facebook y me preocupo en promover, porque lo que somos es eso, comunicadoras. Entonces, tratamos siempre de ver la posibilidad de conectarnos y de ayudar a otros que se conecten. Para mí es esa mi misión, como todos, ya nos estamos yendo. Gracias al COVID espero que no tan pronto, pero estamos de paso. Y que aprendamos. Y yo creo que todos los artistas, y bueno, como otras actividades que han tenido también que cerrar, hemos aprendido a valorar mucho más lo importante que es estar en un escenario y poder comunicar, poder transmitir. Se extraña muchísimo. Sí, 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 hemos aprendido y como siempre pongo, acabo de darme cuenta lo feliz que era. Exactamente. Y al final lo no, éramos felices. Y que volveremos a ser, ya faltó. Y que podamos disfrutar cada día, porque de eso se trata, disfrutar cada día como si fuera el último, nada más, tanta historia, tanto drama, tanto problema, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es disfrutar este momento como único. Eso es todo lo que debemos hacer. No hay otra. Es decir, ya nos estamos yendo con un poquito más de tiempo, un poco menos de tiempo, pero estamos cada día entrando a la recta final. Pero esa recta final está llena de cosas maravillosas de vivir cada día. Gracias, Cecilia, fue un placer conocerte, conocer tu música, conocer tu voz, tu presencia escénica, que no es nada fácil encontrar una mujer. Yo me he dedicado todos estos años a observar justamente eso. La mujer que se compromete con un escenario, no solo para los aplausos, sino que se compromete con el tango, con la letra que dijo el autor y lo sabe decir. Y he visto que vos estás en esa perfecta línea interpretativa. Te comento un dato de color. En ese video que vos pasaste del choclo, estoy embarazada de mi hijo más chico, que ahora tiene 18 años, de cuatro meses estaba ahí. Así que estamos los dos bailando. Y él también es músico. ¿Eres músico? Él toca guitarra muy bien, le gusta el teclado, está prendiendo y tocó un poco de batería. Pero él comienza a estudiar mañana diseño, imagen y sonido porque quiere ser cineasta también, quiere ser director de cine. Pero le gusta mucho la música. No cantando, pero bueno, como instrumentista. Pero ahí estaba en la panza, justo en ese video. Bueno, eso es lo que tenemos los padres, la posibilidad de dar con el ejemplo la enseñanza que deseamos ver en nuestros hijos. Y vos mostrándole música, nada más maravilloso que eso, ¿no? Que mostrarle el arte y el amor hacia el escenario, le está dando la posibilidad que pueda hacerlo de distintos modos el arte. Y eso es lo que recogemos de nuestros hijos, ¿no? Lo que nosotros somos nuestros, son nuestros espejos. Y cada vez que nos vemos en ellos, decimos, wow, esto hice bien y esto hubiera hecho mejor. No digo nunca hacer mal, porque en realidad nunca hace mal cuando está haciéndolo desde el amor. Pero sí, mira, a veces. Igualmente son nuestros espejos mejorados. La verdad es que son nuestros maravillosos, nuestros hijos. Exacto. Más conscientes somos de eso, ¿no? Que estas generaciones, cuánto más sabias han llegado. Uf. Y siguen llegando. Son chicos que ya no tienen esas ataduras, que tenemos nosotros, que bueno, que tuvimos que aprender a los golpes, a entender que no éramos felices así. Ellos vinieron ya más libres, más dedicados a ser felices ellos, a ponerse en primer lugar. Y la verdad que es maravilloso. Por eso, nosotros estamos llegando a mucho público, mucha gente que va a ver esto y va a reflexionar al respecto. Ser padre no es fácil, pero lo más importante de ser padre es el ejemplo. Cada vez que nosotros hagamos algo hay que pensar que hay un par de ojitos o más, observándonos, cada observación va a ser una conexión neuronal en ese ser que el día de mañana nos va a parecer como un gran espejo delante nuestro. Y vamos a decir, ah, hice bien o no lo hice tan bien. Y eso es bueno saber, porque muchas veces uno se encuentra con padres que nadie sabe. No hay ningún tipo de libro que enseñe cómo ser padre. Y uno va aprendiendo en base al amor incondicional. Es lo único que nos hace felices a nosotros y al resto de la gente. Así que viva el tango por todas las posibilidades que tenemos, que nos da de poder conocernos, a la hermosa gente de Radio Imágenica Virtual, que nos da posibilidad de conectarnos con toda su audiencia. Y los esperamos, amigos, entonces el próximo viernes. Tienen que escuchar a Pique Pereira, a esta maravillosa cantante Cecilia Casado. ¿Cuánto dura el espectáculo? Una hora y tanto, ¿no? Sí, una horita y media. Una hora y media. Por cuatro dólares. ¡Guau! Es un regalo. Así que ya entren, compren los Tique, prepárense una buena comilona y unas buenas chicken wings, o, ¿cómo se le dice? Patitas de pollo. Es rica. Sí, te voy a decir que Tique está en su plenitud, en su mejor momento vocal y escénico, porque además trae el oficio de toda su vida, como vos hace un ratito mencionaste. Está realmente para disfrutar en una edad, en donde también como nosotras, que a medida que uno va creciendo va siendo más consciente de un montón de situaciones, de que no sabemos hasta cuándo estamos y que somos bendecidos de poder hacer lo que amamos. Así que realmente está para escucharlo cantar y para escuchar también el speech, todo lo que tiene para contarnos de cada tango, porque sabe vida y obra de cada tango que interpreta, como debemos hacer todos los cantantes, a no perdérselo. Realmente es una oportunidad hermosa para disfrutar en familia este viernes. Y qué casualidad que sale por Radio Virtual Chilena, porque él ha hecho un éxito muy grande en Chile. Fue conocido y fue un boom su presencia en Santiago. Creo que regresó un montón de veces a Chile a presentar su música. Así que nada, justo ahí tienes la posibilidad. Un gran abrazo a Ricardo, de mío y de toda la gente chilena que lo sigue siempre toda su música. Gracias, Cecilia. Y bueno, aquí está la puerta de tu casa abierta cuando quieras, cuando necesites promocionar algo, traernos algún nuevo material o cantarnos algo. Somosamente conectarte y decir, Vistila, domingo esté contigo. Bienvenida. Sí, era un placer. Encantada, encantada de corazón. Gracias por tu generosidad, por tu sabiduría. Es muy lindo escucharte. Hay que aprovecharte a vos también. Y bueno, felicitaciones también en estas pascuas. Y un beso muy grande para toda la gente que te sigue, que te escucha, que tiene la oportunidad de verte. Un placer. Un beso grande. Y les cuido a la gente, amiga, que ponga un video de, bueno, de Natalie. ¿Quedó algo de Cecilia? Pongamos algo de Cecilia. Si no, ponemos algo de Natalie. Así ponemos más música, más música. Qué linda música. 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 ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? A ver, vamos a ver si nos pone un poco de música la gente mía. Bueno, si no están por ahí, les voy a... ¿Sí? ¿Están? ¿O les canto algo? ¿O... Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, Frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa, que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurro que invite a soñar. Quítame esta bomba de verme por dentro y este olor a muerte de mi soledad. Música. Contame una historia, mentime al oído. La fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor, abrime una puerta por donde se escape, la fiebre del alma que huele a dolor, contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curva que me hagas sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Bátime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la custa de un lecho de rosas, estoy tan cansada de andar por andar, contame una historia con gusto a otra cosa, y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, mentime al oído. La fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor, abrime una puerta por donde se escape, la fiebre del alma que huele a dolor, contame una historia, vos que sos mi hermano, vueltame en la purva que me hagas sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Y de eso se trata, amigos, de jugarse y vivir, porque estamos pasando un momento diferente en la historia donde hay que jugarse a diario, hay que vivir plenamente, hay que sentir que somos bendecidos por estar vivos y más que nada tomarle ese gustito extra al estar vivo. Y yo les digo que esta tarde tan linda que pasaba con Cecilia es llena de sorpresas que uno ni siquiera se le imagina, porque yo no me lo imaginaba. Entonces cada momento que vivimos llega lleno de eso extra que ni siquiera imaginamos de qué es jugarse. La palabra no, sacarla del vocabulario, porque todo el universo se confabula constantemente para que estemos viviendo. No estamos solos. No sé si se llaman espíritus, ángeles, dioses, lo que quieran llamarlo ustedes, pero estamos siempre con alguien, estamos siempre conectados. Hoy comenzábamos con la gente de la radio, justamente que hubieron pequeños percances que uno no esperaba y de golpe apareció Cecilia con toda la gana de promocionar su nuevo espectáculo. Y cuando quieres acordar la magia, por eso se llama Radio Mágica Virtual, la magia se hizo presente y de eso se trata, vivir en la magia, vivir en creer que todo será solucionado tarde o temprano. Bueno, hemos estado en peores. Cada uno de nosotros hemos pasado por momentos fuertes. Siempre hubo algo, algo que nos sacó de ese pozo, de esa situación embromada, complicada. Hay que creer, hay que creer en un día de hoy tan especial, donde de eso se trata, ¿no? Estamos en Domingo de Pascua, donde estamos hablando todos de creer y de renovar nuestra fe. De eso se trata, ¿no? De que cada uno de nosotros cada día agradezcamos que estamos vivos, simplemente. El resto viene, pero que estamos vivos. Y de que este pequeño tiempo que nos toca en este plano está lleno de sorpresas. Y esas sorpresas hay que vivirlas intensamente. Yo estoy súper agradecida de todo lo que pasa cada día, porque si uno planea, normalmente no sale como uno planea. Sale de otro modo, pero siempre sale lindo. La palabra no y la palabra depresiva de todos los problemas que nos acorrea desde la parte política hasta la parte, bueno, lo que está ocurriendo hoy con las enfermedades, siempre existió y siempre existirá. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra posibilidad y nuestro potencial, porque sabemos que con esta energía podemos atraer cosas maravillosas. Y lo podemos hacer. Ah, yo tengo miles de historias al respecto. Pero que sí podemos siempre, con la buena onda, atraer cosas diferentes. Así que no puedo más que... ¿Vamos a poner algo más de música? ¿Qué les parece? ¿La ponemos a Narly? ¿O ponemos algo mío? ¿Verdad que tienen por ahí musical? Ya en un ratito nos vamos a empezar a despedir. ¿Es cierto? Así que si tienen música, amigos, vamos a escuchar música, que es lo que nos levanta el ánimo constantemente. No sé si hay algo de Narly, podemos escucharla. Su trabajo musical es impecable en muchos escenarios. Ella ha estudiado bastante. Para eso y cada día sigue creciendo en lo que es la música. Teníamos hoy la presencia que iba a estar con nosotros, nuestra querida Eugenia Saldívar, quizás esté la próxima semana, pero tuvimos a la maravillosa voz y presencia de la señora Casado, que realmente nos impactó. Porque no vamos a decir que no esperábamos esta sorpresa, ¿no es cierto? de tener a alguien tan bello, con tanta experiencia y con tanto talento. Vamos a un tema musical. ¿Qué les parece, amigos? 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 Qué les parece, boys? ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece, amigos? Y sentir uno a mi boca como un fuego, como respiración If only I can hold you, I can love you I will tell you that I need you, I will beg you Oh please don't go away Erobo, yo no quiero rebajarme Ni pedir, ni rogarle, ni decirle que no puedo mas vivir Desde mi triste soledad me y con el sol De la luz en mi hude Mi hude ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!